En los temas, recordando a Vincent David y Garza, gracias, gracias, gracias. Este es el plazo de los caras inteligentes. Así que seguimos avanzando, ¿verdad? La siguiente canción, la siguiente canción es el Segundo Sencillo, también de sus premios de The Monterrey Project. Mucha gente ya la conoce, mucha gente también ya la conoce. Ella es una cumbia de la autoría y en la propia voz de mi papá, el matriz del grupo Enrique Gallegos. Así que esperemos el gusto. Esto se llama Hasta Mañana, Segundo Sencillo de The Monster in Reggae. ¡Venga! Hasta Mañana, Segundo Sencillo de The Monster in Reggae. ¡Venga! Hasta Mañana, Segundo Sencillo de The Monster in Reggae. ¡Venga! Y en la ruta se me hace despegar, hasta mañana. Pero me encanta la necesidad de volverme a volverme a volverme a volverme a volverme a volverme. De mis brazos y la sección, vamos a vivir hoy. ¡Venga! 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 Bueno esta noche nos despedimos de ING, así que seguimos a recordarnos a Chiquí C Surface! ¡Vamos! Que me quieren canciones, cuando ya me llamo en el rol. Que me entierren cantando canciones rancheras abrigo abierto ¡Oiga! Que me entierren cantando canciones abrigo abierto Que me entierren cantando canciones rancheras abrigo abierto Que me entierren maquillaje que se forme un concierto Que me entierren canciones bonitas y adentres a ver si es cierto Que me entierren canciones que me traigan vivo Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Que me entierren cantando canciones rancheras abrigo abierto Que me entierren maquillaje que se forme un concierto Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Que me entierren cantando canciones que brotan desde el corazón Allí, que se formé un concierto Canto en canción, bonitas y alegres A ver si despierto Que me tienen un canción con él Que me traigan río Que me tienen cantando Canciones que donan desde el corazón El sonar de las guitarras Es el vino a tomar Esta es la última fiesta Que este cancionero Nos va a acompañar Esta es la última fiesta Que este cancionero Les va a acompañar ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidades! 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 Eso es, You Want the Recruiting, gracias. Ahora sí se escucha, que se escuche bonito. Los aplausos para Monterrey Project. Que lo hambre a Monterrey Project. Muchas gracias muchachos por su apoyo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros a recordarnos el club. Y también están apoyando a Rossi, a toda la Academia de Master Dance, a todos los grupos.